Eso, tranquilo, yo casi no puedo hablar, pero déjenme usar las redes para leer las cosas bonitas que me pone la gente, que es lo único que me hace quizá olvidar un poco el dolor, el trauma de ver como una persona me dispara en la cara, de ver como atropellamos a dos personas, de impactar con una pared sin saber si, que podía pasar, si no iba a quedar vivo, por favor, respeten un poco esa parte. Y me duele mucho porque yo sé como yo he logrado mis cosas, lo que yo he trabajado, la forma en la que yo me he ganado mi dinero, como yo he ayudado a muchísima gente, y ver la prensa amarillista. Señores, yo no tengo nada que esconder, a mí me pueden investigar, a mí no me importa eso, yo sé de dónde yo vengo, lo que yo he logrado, todo. Entonces, por favor, respétenme un poco, respétenme un poco lo que estoy viviendo, déjenme usar mis redes solamente para llenarme del cariño que me están dando y para olvidar un poco todo lo que me ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias.